Hola, mi nombre es Berenice Jardines. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema que se trató con Rodrigo Mondragón en su programa La Voz del Ángel de tu Salud la semana pasada. Es un tema muy importante, es la diabetes tipo 1. Esta enfermedad se caracteriza por tener altos niveles de glucosa en la sangre. Este problema va a recaer en el páncreas, ya que es el encargado de segregar insulina. Cuando se segrega insulina, los altos niveles de glucosa bajan, pero el páncreas no está segregando insulina. Esto es una enfermedad grave, ya que los altos niveles de glucosa envejecen al organismo. Los principales síntomas de esta enfermedad diabetes tipo 1 es tener mucha sed, también sentir mucha hambre. El paciente va a sentir una debilidad exagerada casi todo el día. También el paciente va a presentar vista borrosa, mala circulación, hormigueo en sus extremidades, manos y pies. Los riñones también se van a ver afectados con esta enfermedad. Entonces es importante identificarla. Rodrigo Mondragón da una fórmula general para tratar la diabetes tipo 1. De plantas recomienda el palo de jilote, chocote, mora de árbol, costomate, bisbirinda y el tehuasteco. Estas plantas se deben de tomar todas juntas, hacer una mezcla y de esa mezcla agarrar una cucharada sopera en un litro de agua por 10 minutos de hervor. Lo debemos de tomar como agua de uso. Posteriormente vamos a monitorear los niveles de glucosa. Al llegar a 120 ya no lo tomamos como agua de uso, sino antes de cada alimento. Tres veces al día. Seguimos manteniendo este nivel de glucosa 120 y vamos a pasar a dos veces tomar el té. Y por último únicamente se toma una vez al día. Pero cuando ya se tiene normalizada la glucosa de cápsulas, él recomienda taurina con crisantelo, gurma, ocra con vitamina B6 y flor cónica. De los suplementos se debe de tomar uno de cada uno antes de cada alimento. Es un gusto haber estado aquí con ustedes y darles algo tan importante, que es una fórmula general para tratar la diabetes. Los espero con Rodrigo Mondragón en su programa La Voz del Ángel de tu Salud en las 760 de AM ABC Radio a las 10 de la mañana.